Soy Leire Zabalá, soy evanista, diseñadora de lámparas y de interiores. Apoteca Studio surge al final un poco de la conjunción de evanistería, de diseño de producto y de interiores y mi pasión por la iluminación. Al final conjugo esas cosas. Mi marca al final lleva un poco impreso en lo que son estas pasiones y la realidad es que hoy por ejemplo he estrenado mi página web. Para venir a Habitat quiero hacer un poco de la página web abrir un poco la puerta de mi estudio al resto del mundo porque trabajo mucho con arquitectos, interioristas, voy a empezar a comunicarme a través de redes y de la web de manera más constante. Para NUDE presento mi colección Conchita, que parte de algo muy sencillo como son las formas geométricas. Empiezo con un rectángulo y una esfera y se van sumando elementos. Puedes seguir sumando rectángulos, son piezas que giran, que se pueden mover. La lámpara de mesa, por ejemplo, tiene distintas posiciones. Entonces me gusta como partir de algo muy muy sencillo, añadirles luz y darles posibilidades. Puedes añadirle complementos, como puede ser un aro, que es también forma geométrica, o ir más hacia la fantasía como añadirles flecos. Entonces se puedan adaptar a distintos ambientes, desde el más minimal a un poquito el que busca algo como un poquito más pintoresco o fantasioso.